Manuel López Obrador. Ahora sí, las palabras del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Mexicanas, mexicanos. Aquí, en el Zócalo de la Ciudad de México, principal plaza pública del país, luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Hoy hablé en el Congreso sobre el antiguo régimen y también de la nueva política que llevaremos a cabo para hacer realidad la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar lo que bien podríamos llamar una modernidad forjada desde abajo y para todos. Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México yo diría para resumir en una frase lo que buscamos lo que anhelamos la purificación de la vida pública de México. reafirmo puntualmente los compromisos en primer lugar vamos a darle atención especial a los pueblos indígenas de México es una indominia una vergüenza que nuestros pueblos originales vivan desde hace siglos bajo la opresión y el racismo con la pobreza y la marginación a cuestas por eso todos los programas del gobierno tendrán como población preferente a los pueblos indígenas de las diversas culturas del país se atenderá a todos los mexicanos sin importar creencias clases organizaciones sexo partidos sectores económicos no son culturales pero se aplicará el principio de que por el bien de todos primero los pobres se mantendrán las estancias infantiles de la antigua secretaría de desarrollo social y se regularizarán los endis promovidos por el partido del trabajo ambos programas tendrán recursos garantizados en el presupuesto y pasarán a formar parte de las secretarías de bienestar y de educación pública los estudiantes de primaria y secundaria que provengan de familias de escasos recursos económicos recibirán becas educativas todos los estudiantes de los colegios de bachilleros todos todos los estudiantes de escuelas técnicas vocacionales y preparatorias públicas recibirán una beca de 800 pesos mensuales 300 mil jóvenes en condiciones de pobreza que ingresen o estén estudiando en universidades tendrán derecho a una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales en mil en dos mil diecinueve estarán funcionando ya se comenzó con este programa les diría que ya hasta tenemos la mayoría de los terrenos en dos mil diecinueve estarán funcionando cien universidades públicas con carreras acordes a cada región del país para atender con educación de calidad y sin pago de colegiatura a 64 mil estudiantes de nivel superior se protegerá el patrimonio cultural de México se impulsará la formación artística desde la educación básica y se apoyará a creadores y promotores culturales en especial se apoyará a los artesanos de México se promoverá la investigación científica y tecnológica se apoyará a estudiantes y académicos de posgrado con becas y otros estímulos en bien del conocimiento el CONACYC coordinará el plan nacional para la innovación en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional con la participación de universidades pueblos científicos y empresas se cancelará la mal llamada reforma educativa se establecerá en el artículo tercero de la constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y el gobierno no agraviará no ofenderá a nuestras maestras y a nuestros maestros ciudadanos comienza el plan para apoyar a los damnificados de los sismos que tendrán trabajo vivienda y servicios públicos esto incluye un programa de construcción y reconstrucción de escuelas centros de salud edificios públicos y templos que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país también hoy comienza un programa de mejoramiento urbano en colonias pobres marginadas de la frontera norte en Tijuana Mexicali San Luis Río Colorado Nogales Ciudad Juárez Acuña Piedras Negras Nuevo Laredo Reynosa y Matamoros se hará realidad el derecho a la salud el propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos comenzaremos en las unidades médicas del seguro social ubicadas en las zonas más pobres del país y poco a poco se irá ampliando el programa hasta que logremos a mediados del sexenio ese es mi compromiso establecer un sistema de salud de primera de calidad gratuito como en Canadá o como en los países nórdicos bajarán los sueldos de los altos funcionarios y aumentarán los sueldos de los de abajo arriba los de abajo se aumentará la pensión a los adultos mayores del país es decir se entregará a cada uno mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales incluye a jubilados y pensionados del Issste y del seguro nada más este programa significa una inversión que no gastó de ciento veinte mil millones de pesos para los adultos mayores ancianos respetables que ya trabajaron toda la vida aportaron mucho a la sociedad y merecen vivir con un poco de tranquilidad de calma en el último tramo de su existencia un millón de discapacitados pobres en especial niñas y niños de pueblos y de colonias marginadas es bueno decir por la fraternidad por el humanismo porque todos los que participamos en este movimiento y los precursores de este movimiento están contentos están contentos los que se nos adelantaron seguramente están celebrando este momento muy importante decir entre otras cosas que todas las niñas y los niños pobres discapacitados de México van a tener una pensión mensual igual que la de los adultos mayores dos millones trescientos mil jóvenes desempleados serán contratados para trabajar como aprendices en actividades productivas en el campo y la ciudad y ganarán un sueldo mientras se están capacitando de tres mil seiscientos pesos mensuales en este mes iniciamos la construcción de caminos de concreto en municipios olvidados de Oaxaca de Guerrero y de otros estados estos caminos se van a construir con trabajadores de las mismas comunidades para lograr un efecto multiplicador el presupuesto quedará allí mismo se reactivará la economía desde abajo se crearán empleos con salarios justos y se harán las obras en beneficio de los pueblos no se van a hacer los caminos con maquinaria de asfalto se van a hacer de concreto y con revolvedoras para que se dé mucho trabajo mucho empleo además duran los caminos de concreto duran más que esos caminos que hacen bueno que hacían los contratistas asociados con autoridades corruptas que nada más pintaban las carreteras y así las inauguraban y al poco tiempo con la lluvia volvían a hacer esos caminos de terracería eso se acabó los pequeños productores del campo ejidatarios comuneros pequeños propietarios recibirán un apoyo económico semestral para la siembra de alimentos iniciará un programa de entrega de fertilizantes cuidando que no se dañen los suelos en beneficio de productores agrícolas el año próximo este programa se aplicará de manera gratuita en apoyo a todos los campesinos del estado de Guerrero y así iremos ampliándolo en el resto del país además pronto tendremos materia prima suficiente e iniciará la operación de la planta de fertilizante de Coatzacoalcos Veracruz los pequeños productores de maíz de frijol arroz trigo y leche a ellos se les comprará se les comprarán esos alimentos a precios de garantía lo que produzcan se les va a comprar en almacenes en depósitos de liconza y liconza se les va a pagar precios justos no como ahora que el productor tiene que vender barato todo lo que produce y comprar caro todo lo que necesita se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas en especial los pescadores los que capturan atún y sardina recibirán un precio justo por sus productos porque el atún y la sardina se va a comercializar en las tiendas de los pueblos porque significa proteína de buena calidad ya comenzaron los preparativos para plantar en los próximos dos años árboles árboles frutales y maderables en un millón de hectáreas con el objeto de producir alimentos reforestar mejorar el medio ambiente crear cuatrocientos mil empleos no temporales permanentes y arraigar a los productores arraigar a la gente en sus comunidades de origen se unirán Diconsa y Liconza en una sola empresa para el abasto y la distribución de alimentos de consumo popular se llamará seguridad alimentaria mexicana en los almacenes tiendas y lecherías de esta nueva dependencia se distribuirá una canasta de alimentos básicos a precios bajos para combatir la desnutrición y el hambre en nuestro pueblo se otorgarán créditos a la palabra y sin intereses ajidatarios comuneros y pequeños propietarios para la adquisición de novillonas vacas y sementales vamos a repoblar potreros que han quedado abandonados porque ahora se compra todo lo que consumimos en el extranjero se les va a apoyar a los productores a los ganaderos y van a pagar esos créditos sin intereses y va a ser a la palabra sin tanto trámite sin tanto burocratismo y van a pagar a los tres a los cuatro años con las mismas crías que tengan esas reces esos animales esto va a significar con otros programas que vamos a rescatar la propiedad social se va a rescatar la pequeña propiedad se va a rescatar el ejido y se van a rescatar las comunidades vamos a apoyar el campo los artesanos dueños de talleres tiendas de pequeñas empresas también recibirán créditos a la palabra baratos y repito sin tanto trámites y pérdida de tiempo 27 es que estoy leyendo 100 puntos ya voy en el 27 si me esperan ¿verdad? ¿verdad? se transferirá es decir se trasladará a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral no aumentará el precio de las gasolinas del gas del diésel de la luz solo se aplicarán aumentos de acuerdo a la inflación lo explico si la inflación es 4% anual es lo único que van a aumentar estos energéticos porque si no se aumenta esa inflación entonces estaríamos bajando el precio de estos energéticos y desde luego que así va a ser pero tenganme paciencia y confianza porque nos están entregando un país en quiebra sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica pero ya estoy llamando a los trabajadores y a los técnicos de Pemex activos y jubilados lo mismo a los trabajadores activos y jubilados de la Comisión Federal de Electricidad porque vamos a sacar adelante vamos a rescatar a estas dos grandes industrias del pueblo del pueblo de México el plan es que a mitad del sexenio en el caso de las gasolinas y del diésel cuando ya tengamos rehabilitadas las seis refinerías y ya esté funcionando la nueva refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco que ya no estemos comprando la gasolina en el extranjero entonces vamos a bajar los precios de los combustibles ese es mi plan ese es el compromiso los apoyos que otorgue el gobierno al pueblo se entregarán de manera directa sin intermediarios para evitar moches corrupción y manipulación política por eso muchos de ustedes lo saben se está levantando un censo casa por casa para identificar a cada beneficiario entregarle una tarjeta y que él mismo retire sus apoyos lo que por justicia y derecho le corresponde sin intermediarios se creará también el Banco del Bienestar lo explico solo dejaron un banco pequeñito Bansefin todo lo demás se desincorporó para no usar la palabra privatización bueno ese Banco Bansefin se va a convertir en el Banco del Bienestar y va a tener sucursales pronto en todo el territorio nacional para que la gente pobre hasta los pueblos más apartados pueda cobrar la ayuda del gobierno de su gobierno de su presupuesto porque el dinero del presupuesto es dinero del pueblo y en esa misma cuenta si así lo desea pueda también recibir remesas y otros ingresos así como mantener sus ahorros con rendimientos y garantías de plena seguridad el incremento del presupuesto para financiar todos estos programas sociales porque nuestros adversarios todavía siguen preguntando que de dónde va a salir el dinero seguimos respondiendo vamos a liberar muchos fondos del presupuesto porque se va a acabar la corrupción y ya no van a haber lucos en el gobierno con esta fórmula no van a aumentar los impuestos en términos reales más allá de la inflación y no se van a crear nuevos impuestos tampoco va a aumentar la deuda pública no gastaremos más de lo que ingrese al erario a la hacienda pública seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México y de sus políticas para evitar que haya inflación y devaluaciones se aplicará una política de austeridad republicana no habrá amiguismo nepotismo influyentismo ninguna de esas lacras de la política serán transparentes la nómina todos los ciudadanos van a poder consultar en internet cuánto gana cada uno de los servidores públicos del Estado cuánto gana el presidente cuánto gana un policía un trabajador de limpia cuánto gana un secretario se va a transparentar la nómina aquí estoy viendo a Carlos Urzúa que es el próximo secretario de Hacienda tiene ya esa indicación transparentar la nómina y nada de que además del sueldo hay bonos y hay compensaciones y hay también recursos que les llaman de desgaste de fatiga etcétera etcétera ya no va a ser así y vamos también a transparentar los bienes de todos los funcionarios públicos empezando por los bienes del presidente de sus familias de todos los familiares cercanos haremos también pocos muy pocos viajes al extranjero y sólo por causa justificada la mejor política exterior es la interior no podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa no se comprarán vehículos nuevos para funcionarios únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsables de las tareas de seguridad sólo habrá tres asesores por secretaría no habrá atención médica privada ni cajas de ahorro exclusivas para los altos funcionarios públicos no se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno y después se revisará si se necesita o no sólo tendrán secretarios particulares los funcionarios integrantes del gabinete ampliado se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia se suprimen todas las estructuras y programas duplicados las oficialías mayores oficinas de prensa de publicaciones defensorías jurídicas de compras contralorías internas y otras y estas funciones o programas se van a centralizar en una sola unidad o coordinación se va a reducir en 50% el gasto de publicidad del gobierno los funcionarios de hacienda de comunicaciones de energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas comidas juegos deportivos o viajar con contratistas con grandes contribuyentes con proveedores del gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del estado si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello ningún funcionario sin causa de emergencia podrá ordenar cerrar calles detener el tráfico o pasarse los saltos o estacionarse en lugares prohibidos no se comprará ninguna mercancía que exista en los almacenes públicos en cantidad suficiente no se remodelarán oficinas ni se comprará mobiliario de lujo solo tendrán apoyo de choferes los secretarios y los subsecretarios salvo plena justificación los policías y militares de las distintas corporaciones no estarán al servicio de funcionarios o de particulares se eliminarán las partidas de vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al presidente a sus colaboradores cercanos y a familiares se cuidarán los bienes de las oficinas a disposición de servidores públicos para proteger el patrimonio colectivo se evitarán gastos innecesarios en el extranjero las únicas oficinas del gobierno en el extranjero serán las embajadas y los consulados solo habrá una delegación del gobierno federal en los estados y en todas las oficinas se va a promover mucho el ahorro en energía eléctrica en agua en servicios telefónicos en los servicios de internet en gasolinas y otros insumos pagados por el erario se tratará con amabilidad a los ciudadanos de las en las oficinas públicas todo el que vaya a una oficina pública a una ventanilla a pedir que le hagan un trámite a pedir una información debe ser tratado con respeto y el servidor público debe aceptar con humildad que sus ciudadanos son los mandantes de nosotros que somos servidores públicos las compras del gobierno se harán de manera consolidada mediante convocatoria y con observación ciudadana y de la oficina de transparencia de la ONU los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos y también de observadores de la ONU no se autorizará la contratación de despachos para elaborar proyectos de ley planes de desarrollo o cualquier tipo de análisis recomendaciones informes y otros documentos que puedan elaborarse con el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos se descentralizará el gobierno federal y las secretarías van a estar ubicadas en distintos estados de la república porque todo el país es México este proceso se llevará a cabo de manera voluntaria sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado por el contrario tendrán oportunidades para la adquisición de viviendas educación para sus hijos atención médica y seguridad social habrá un auténtico Estado de derecho a nadie le estará permitido violar la constitución y las leyes no habrá impunidad y se van a cancelar se van a abolir los fueros y los privilegios se acabará la impunidad se reformará y ya envié esta iniciativa de ley al Senado para reformar el artículo 108 de la constitución para juzgar al presidente en funciones por cualquier delito que cometa igual que a cualquier ciudadano se acaban ya los privilegios y los fueros en México todos nos vamos a portar bien ese es el acuerdo de todas maneras estará prohibido y se convertirá en delito grave sin derecho a fianza la corrupción el robo de combustible el huachicoleo lo digo en esta plaza no va a haber huachicoleo ni abajo ni arriba y le digo y le digo a los que se ocupan de estas prácticas ilegales y también a sus familiares sobre todo a sus mamacitas queridas ya saben ustedes como son las madres tanto amor no hay ninguna mamá que acepte que su hijo cometió un delito siempre dicen que fue que le inventaron el delito por mala fe por envidia porque así son las madres mucha ternura mucho amor bueno yo voy a estar hablando con todos los mexicanos con las familias todos los días aquí en Palacio voy a llegar y vamos a tener aquí lo tengo escrito un acuerdo desde las seis de la mañana para atender el tema grave de la inseguridad pero luego a las siete cuando yo termine esa reunión de gabinete voy a hablarle todos los días al pueblo de México para que entre todos saquemos adelante al país y le voy a hablar a la gente a las familias así como lo estoy haciendo ahora para que le digan a los jóvenes si están en malos pasos ya estate quieto si te hace falta trabajo ya se tiene un gobierno nuevo un gobierno del pueblo y para el pueblo y vas a tener trabajo y vas a tener ingresos ya no tienes por qué dedicarte a esas actividades así vamos a poner orden no sólo con medidas coercitivas sino también haciendo conciencia la corrupción delito grave que no lo era fíjense en qué país vivíamos en donde reinaba la corrupción y ese delito no era grave pues ya no va a ser así el que se robe dinero del presupuesto el que cometa actos de corrupción va a la cárcel sin derecho a fianza lo mismo para el robo de combustible para la aportación ilegal de armas para la falsificación de facturas porque se puso de moda eso en estos tiempos falsificar facturas para la evasión fiscal va a ser también delito grave delito grave sin derecho a fianza el fraude electoral la compra de votos el uso del presupuesto para favorecer a candidatos o partidos nadie va a traficar con la pobreza de la gente se acaba el reparto de despensas el frijol con gorgojo se termina con toda esa manipulación electoral no habrá partidas en el presupuesto que era una vergüenza a disposición de diputados o senadores se acabarán las prácticas de los llamados moches imagínense que le daban dinero a los diputados para que ellos decidieran con esas asignaciones que obras realizar en municipios en estados y ese diputado entregaba a una autoridad el presupuesto y recibía un moche un soborno que degradación si el poder ejecutivo no es para eso no es para el poder legislativo repito no es para eso es para hacer las leyes no para ejecutar obras para eso es el poder ejecutivo el legislativo se ocupa de las leyes bueno estos le daban estos moches maiciaban a los diputados para que así los diputados votaran todo lo que les ordenaban desde el ejecutivo ya no va a haber moches eso se acabó se terminó ningún funcionario público podrá recibir regalos cuyo valor exceda de 5 mil pesos en las relaciones comerciales o financieras con empresas internacionales se dará preferencia a aquellas originarias de países cuyos gobiernos se caractericen por su honestidad y castiguen sin tolerancia alguna las prácticas de sobornos de sobornos o de corrupción desde hoy están abiertas desde temprano se abrieron las puertas de los pinos que ha dejado de ser la residencia oficial del presidente para convertirse en un espacio dedicado a la recreación el arte y la cultura del pueblo ya también el estado mayor presidencial pasó a formar parte de la secretaría de la defensa de la misma manera desaparece el CISEN no habrá espionaje a opositores ni a ciudadanos y la oficina sucesora tendrá como única encomienda hacer labores de inteligencia para garantizar la paz y preservar la seguridad nacional está en venta ya se va el lunes se va a una sala de exposición de la BOI se va se va se va el avión presidencial el lunes se va ya a ponerse en venta y lo mismo se va a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros que eran utilizados para el traslado de altos funcionarios públicos nada más van a quedar los que tengan que ver con la seguridad pública con la protección civil y para el traslado de enfermos ya no recibirán pensiones ya esto lo aprobaron los legisladores los que entraron los nuevos legisladores un aplauso para ellos ya han venido aprobando leyes para la transformación de México ya aprobaron que no se entregue pensión a los expresidentes ni tendrán a su servicio funcionarios públicos sean civiles o militares no habrá inspectores de vía pública saben a los que me refiero inspectores de vía pública para estar supervisando a establecimientos comerciales empresariales o de servicios se les va a colocar en otras actividades pero ya no van a estar en la supervisión vamos a confiar a los ciudadanos a los que tienen tiendas comercios a los que tienen una pequeña empresa un taller vamos a confiar en ellos para que nada más manifiesten que bajo protesta de decir verdad van a cumplir con la ley y con los reglamentos y va a haber un sorteo cada seis cada doce meses cada seis meses cada un año un sorteo si se inscriben un millón en ese padrón que manifiestan decir verdad se escoge un uno por ciento estamos hablando de diez mil esos serían los únicos que se les va a supervisar pero ya no va a haber esa vigilancia vamos a confiar en el ciudadano porque esa vigilancia da pie a el soborno a la corrupción a la mordida y tenemos que terminar con la corrupción arriba y abajo reiteramos también para que nadie se espante no estamos en contra de quienes invierten generan empleos y se comprometen con el desarrollo de México estamos en contra que se oiga bien que se oiga lejos de la riqueza mala vida se fomentará el turismo para impulsar el desarrollo y crear empleos también desde este mes iniciará un programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas de los centros turísticos porque es una pena de que hay lugares turísticos con hoteles de cinco estrellas hoteles de gran lujo y al mismo tiempo colonias marginadas sin agua sin sin pavimento sin alumbrado público en la pobreza no queremos esos contrastes por eso vamos a llevar a cabo este programa de apoyo a colonias marginadas de centros turísticos como los cabos puerto vallarta bahía de banderas acapulco y solidaridad en quintana rojo se construirá el tren maya para comunicar por este medio de transporte rápido y moderno a turistas y a pasajeros nacionales también va a haber un tren de carga que va a utilizar esa misma vía va a utilizarse esa vía nueva para tres cosas para un tren rápido con un desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora para el turismo porque se trata de la región con más potencial turístico del país porque es la región con más importancia arqueológica en el mundo y queremos aprovechar que nuestros antepasados nos dejaron esa herencia cultural para fomentar el turismo y que haya empleos en el sureste que es una de las regiones más abandonadas de México van a llegar muchos turistas todos los que llegan ahora a Cancún van a poder entrar introducirse a estados como Yucatán como Campeche como Tabasco como Chiapas esto va a significar muchos empleos pero también el pueblo va a tener este medio de transporte van a haber trenes de pasajeros con más estaciones en toda esta región porque son mil quinientos kilómetros de vías que se tienen proyectadas y se le va a dar también el uso para la carga para que de esta manera se trasladen las mercancías en Chiapas Tabasco Campeche Yucatán y Quintana Roo se creará también un corredor económico comercial en el Istmo de Tehuantepec vamos a construir igual una vía para un ferrocarril que va a unir el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos en esa parte nuestro país es estrecho es la parte más estrecha de todo lo que es el territorio nacional y esto nos da la ventaja de que sólo hay 300 kilómetros para unir el Pacífico con el Atlántico los países de Asia con la costa este de Estados Unidos y en todo ese corredor va a haber gas energía eléctrica a precios bajos y vamos también a dar incentivos fiscales para que en ese corredor se instalen plantas ensambladoras fábricas y que haya mucho trabajo en el Istmo de Tehuantepec todo esto se va a hacer consultando a las comunidades consultando a los pueblos y sin afectar el medio ambiente vamos a dedicar más inversión pública para producir petróleo hoy lo comentaba en el Congreso ¿se acuerdan? cuando decían que con la reforma energética iba a venir la inversión extranjera a raudales y que de esa manera íbamos a producir más petróleo iba a haber empleos iba a haber bienestar puras mentiras en los considerandos de esas leyes se estableció que para este tiempo íbamos a estar produciendo tres millones de barriles diarios de petróleo se están produciendo sólo un millón setecientos sesenta mil barriles diarios 40% menos no llegó la inversión extranjera y se está cayendo la producción de petróleo hemos llegado al extremo de que se está comprando petróleo crudo para abastecer las seis refinerías que tenemos en el país nunca había estado el país en esta situación por eso con urgencia vamos a extraer petróleo vamos a detener la crisis para tener materia prima y poder producir las gasolinas en el país llamo como ya lo dije a los técnicos a los trabajadores de Pemex en activo y jubilados a que volvamos a rescatar a Pemex como lo hizo el general Cárdenas en 1938 se detendrá el plan de desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad ni una planta más será cerrada por el contrario se modernizarán las existentes y se les dará atención especial a las hidroeléctricas para producir más energía limpia y de menor costo impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables como la eólica la solar la geotérmica protegeremos la diversidad biológica y cultural de México impulsaremos prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza no se permitirá no se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas no usaremos métodos de extracción para el petróleo para el gas para cualquier materia prima que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua como el fracking no se permitirá ningún proyecto económico productivo comercial o turístico que afecte el medio ambiente se evitará la contaminación del suelo del agua del aire se protegerá la flora y la fauna no se va a privatizar el agua habrá cobertura universal en telecomunicaciones se conectará al país con internet utilizando la infraestructura de las líneas de la comisión federal de electricidad es una vergüenza también que sólo el 25% del territorio nacional tenga conectividad por internet vamos a utilizar las líneas de la comisión federal de electricidad que están en el 95% del territorio y por esas líneas va a llegar el internet que va a ser gratuito en carreteras en plazas públicas en escuelas y en centros de salud en tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la ciudad de México para entonces en tres años es mi compromiso ya estarán funcionando las vialidades dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía con lo cual se salvará el lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 mil millones de pesos desde el primero de enero dentro de un mes se creará la zona libre en los 3 mil 180 kilómetros de frontera con Estados Unidos desde Matamoros hasta Tijuana pasando por Nuevo Laredo y Juárez y Mexicali todas las ciudades fronterizas una franca de 25 kilómetros de ancho va a ser la zona libre más grande del mundo en esa zona libre van a bajar los impuestos va a bajar el IVA del 16 al 8% y va a bajar el impuesto sobre la renta del 38 al 20% incluyen Senada ¿por qué estamos haciendo esto? porque esa va a ser la última cortina para detener a nuestros paisanos para que no tengan por necesidad que irse del otro lado de la frontera para que haya inversiones en toda la zona fronteriza porque les digo el proyecto es de sur a norte estoy hablando de la última cortina porque la primera es que vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables en el sureste es que se va a construir el tren maya es que se va a construir la refinería de dos bocas es el Istmo de Tehuantepec son los caminos de mano de obra de Oaxaca es el aeropuerto acá en el centro es el desarrollo del Bajío es el desarrollo del norte y ya en la frontera ahí esta zona libre y en esa zona libre va a haber trabajo porque va a llegar mucha inversión por estos estímulos porque va a costar lo mismo también los insumos las gasolinas el diésel la luz que lo que cuesta en California en Nuevo México en Arizona en Texas y en esa zona vamos a aumentar desde el día primero de enero al doble el salario mínimo vamos también a que nunca jamás lo dije hoy en la mañana y lo repito los aumentos al salario mínimo nunca se fijarán por abajo de la inflación como ha sucedido en estos 36 años del periodo neoliberal por eso el salario mínimo ha perdido del 60 al 75% de su capacidad adquisitiva de su capacidad de compra lo explico muy fácilmente hace 25 años 30 años con un salario mínimo se podían comprar 55 kilos de tortilla ahora con un salario mínimo apenas para 5 6 kilos de tortilla de ese tamaño ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario por eso mínimo que todos los aumentos al salario por encima de la inflación ese es nuestro compromiso vamos también a reformar el artículo 35 de la constitución para quitar todos los obstáculos y candados en la celebración de consultas ciudadanas a fin de que ustedes a fin de que el pueblo tenga siempre el derecho a participar en las decisiones de interés público cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato el primer domingo de julio del 2021 habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio porque como lo creo y lo he dicho muchas veces el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo es soberano no habrá divorcio entre el poder y el pueblo nunca perderé la comunicación con ustedes nunca perderé la comunicación con la gente estaré cinco días a la semana en municipios y estados del país como siempre recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo problemas y evaluando el avance de los programas de desarrollo y bienestar todos los días ya lo dije y lo repito a partir de las seis de la mañana encabezaré en el palacio la reunión de gabinete de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos se creará si lo aprueba el pueblo y lo aprueba el congreso una guardia nacional para garantizar la seguridad pública en el país se van a constituir 266 coordinaciones de seguridad pública en todo el país atendidas por la guardia nacional para proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos secuestros robos y de otros delitos el presidente de la república de conformidad con la ley es el comandante supremo de las fuerzas armadas y nunca dará la orden de que el ejército o la marina masacren al pueblo se acabará la guerra construiremos entre todos como aquí se ha dicho la paz buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales la secretaría de gobernación la licenciada Olga Sánchez Cordero tiene a su cargo hacer realidad esta determinación que hemos tomado se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa se conocerá la verdad y se castigará a los responsables se respetará la libertad de expresión nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna todos van a poder ejercer su libertad de manifestación de expresión y les recomendamos a los integrantes de los medios de comunicación de manera muy respetuosa que ejerzan esa libertad que no va a haber censura que nosotros vamos siempre a respetarlos que se va a garantizar en México el derecho a disentir ya no van a haber casos como los de José Gutiérrez Vivo que lo recuerdo desde esta plaza que fue víctima de la censura ni casos como el de Carmen Aristegui y muchos otros casos y mucho menos periodistas asesinados la Fiscalía General lo que antes se conocía como Procuraduría General de la República y ahora es Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía no recibirá consigna del Presidente de la República y sus prácticas se apegarán estoy seguro al principio del derecho liberal según el cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie mantendremos relaciones respetuosas con el Poder Legislativo y con el Poder Judicial y también vamos a ser respetuosos de la libertad sindical nada más estamos recomendando de que haya democracia sindical ya no va a haber dirigentes sindicales protegidos por el gobierno los dirigentes sindicales van a ser electos libremente por los trabajadores voto libre y secreto también en los sindicatos para decirlo también en unas cuantas palabras el Poder Ejecutivo dejará de ser el poder de los poderes ahí andan entiendo las circunstancias el momento pero andan algunos buscando indicación recomendación alguna línea alguna seña ya no no se va a meter el presidente en eso la línea es que no hay línea la línea la da el pueblo con su voto libre y secreto desde anoche entró en vigor el plan de protección civil el ABC para los casos de inundaciones incendios temblores y otros desastres toco madera la política exterior se sustentará en la cautela diplomática y en los principios de autodeterminación de los pueblos no intervención solución pacífica de las controversias igualdad jurídica de los estados cooperación para el desarrollo amistad con los pueblos y con los gobiernos del mundo la paz la defensa de los derechos humanos la protección del medio ambiente y el respeto de los migrantes los nuestros los centroamericanos y los de todos los países y continentes del mundo la relación con el gobierno de estados unidos se da de respeto de beneficio mutuo y de buena vecindad es momento de cambiar la relación bilateral hacia la cooperación para el desarrollo crear empleos en méxico y en centroamérica es la salida es la alternativa a la migración no las medidas coercitivas como nos comprometimos los 50 consulados que méxico tiene en estados unidos se van a convertir en una especie de defensorías de los derechos humanos de nuestros paisanos no están solos miren lo que han hecho nuestros paisanos se fueron por necesidad porque no encontraron en este periodo neoliberal que se acaba oportunidades se fueron a buscar la vida a estados unidos y ahora nuestros paisanos están enviando 30 mil millones de dólares a sus familiares esas remesas son las que están ayudando en muchas regiones pobres de nuestro país por eso y por convicción por humanismo nunca vamos a dejar sol a los migrantes se logrará el renacimiento de méxico haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia a la familia en sentido amplio moderno también en el amor al prójimo en el amor a la naturaleza en el amor a la patria en el amor a la humanidad vamos a promover no sólo el bienestar material vamos también a promover el bienestar del alma se garantizará la libre manifestación de ideas de creencias religiosas yo como lo he dicho en otras ocasiones soy respetuoso de todas las religiones y respetuoso de los libres pensadores y como decía Ignacio Ramírez el nigromante yo me hinco donde se hinca el pueblo nunca jamás vamos a afectar las costumbres las tradiciones las creencias nunca vamos a ir en contra de las ideas libertarias de los ciudadanos estamos por el diálogo por la tolerancia por la diversidad y por el respeto a los derechos humanos vamos a convocar a maestros antropólogos psicólogos sociólogos filósofos y profesionales de otras disciplinas así como a religiosos a libres pensadores agnósticos ateos ancianos respetables a ciudadanos en general para la celebración de un congreso en el cual se va a elaborar una constitución moral que ayude a fortalecer valores nacionales culturales y espirituales asimismo vamos a preservar nuestra memoria histórica se promoverá la lectura en general y particularmente la lectura de la historia el civismo la ética nunca se olvidará de dónde venimos porque como se sabe bien y es de dominio público el que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va por eso se exaltarán nuestras culturas originarias vamos a recordar siempre las transformaciones históricas y el sacrificio de nuestros héroes por ejemplo el año próximo que se cumplen 100 años del asesinato de Emiliano Zapata en toda la papelería del gobierno se recordará su nombre y su lema tierra y libertad ya terminé con los 100 puntos concluyo unas cuantas palabras más les invito a que ayudemos todos a convertir en realidad estos compromisos y que cada año aquí en el Zócalo voy a cumplir con lo que establece la ley voy a rendir un informe en el Congreso y voy ahí personalmente no lo voy a mandar por escrito para dialogar con todas las fuerzas políticas del Congreso pero también aquí va a haber un informe cada año en el Zócalo de la ciudad de México para que repasemos los 100 compromisos uno por uno y podamos saber si ya se han cumplido o siguen pendientes discutamos y hablemos de este tema en todas las plazas públicas de México discutamos si avanzamos o no con el propósito de que haya transparencia y que entre todos acabemos con el cáncer de la corrupción y de la impunidad analicemos en nuestras casas en las calles en las plazas si mejora o empeora la situación económica y social de nuestro pueblo y tomemos siempre entre todos los acuerdos que más convengan a la sociedad y a la nación no dejemos de encontrarnos ahora quienes me quieren que son muchos como ustedes que son que son que son mi familia muchos muchos me recomiendan que me cuide y estoy haciendo caso a esas recomendaciones pero no quiero dejarme atrapar no quiero que me rodeen y que ya no pueda tener comunicación directa con el pueblo estoy resolviendo este asunto mantengamos siempre esa es mi apuesta la comunicación no habrá divorcio repito entre pueblo y gobierno yo les digo de corazón de manera sincera les necesito conozco la historia cuando gobernantes revolucionarios se desprenden cuando gobernantes revolucionarios cometen el error de separarse del pueblo no le va bien gente buena que se ha ido quedando sola por no tener la comunicación con el pueblo yo les necesito porque como decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada con humildad les digo tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo y les digo no me dejen solo porque sin ustedes no valgo nada o casi nada yo ya no me pertenezco yo soy de ustedes soy del pueblo de México además sin ustedes y esto con todo respeto hablando en el terreno político sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez yo les pido apoyo porque reitero el compromiso de no fallarles primero muerto que traicionarles pero no empecemos con ese dramatismo mejor pensemos que por encima de todo vamos a salir bien actuemos con optimismo y con alegría porque tenemos la dicha enorme de vivir tiempos interesantes estamos ante un momento estelar en la historia porque entre todos empezamos a construir la justicia y la felicidad que nuestro pueblo merece y una nueva vida para nuestra gran nación que viva México viva México viva México viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!